Estoy pensando en volar como gaviotas sobre el mar En fin deseo de encontrar lo que no tengo aquí Marchar y no quedarse aquí Seguir el viento del verano Me voy en busca de calor Calor de sol, calor humano America, America Estoy pensando America Marchar y no quedarse aquí Y de mi vida como quiero Ponerme solo mis blue jeans En mi cabeza un sombrero America, America Estoy pensando America Y de mi cabeza un sombrero America, America Están siempre pude al amor America ¡America! ¡America! ¡Ay, siempre soy en América! Todavía estoy soñando de mi ventana Estoy mirando una muchacha y su sombrero ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? ¡America! ¡America! ¡Ay, siempre soy en América! Estoy pensando en América ¡America! ¡America! Estoy pensando en América Estoy pensando en América ¡America! ¡America! ¡Ay, siempre soy en América! ¡America! 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 ¡Gracias!